consciente de que todo lo que le ha pasado a este chico en el último año y medio es una auténtica tortura psicológica. Yo de verdad que no sé cómo lo ha podido resistir este chico. Yo te digo, yo Eduardo, yo en algún vídeo de los del principio, yo decía y todo, digo, hostia, cualquier persona es capaz de hacer una locura, te lo digo de verdad. Pues sí. Eso fue muy fuerte, tío. Hombre, yo creo que es de lo peor que le puede pasar a una persona. Ser señalado por lo que fue señalado. No creo que haya cuerpo que lo aguante. No, yo puedo deciros que yo cuando lo conocí estaba francamente mal este chico. Estaba pasando las canutas. Se fue rehaciendo porque se nota que es un tío psicológicamente fuerte. Fue capaz de soportar todo en la luz de críticas salvajes que le hicieron. Y bueno, afortunadamente los tribunales han ido dándole la razón con muchísimo esfuerzo y haciendo las cosas como toca y tal. Y seguirán dándole la razón con toda seguridad. Y finalmente pues habrá que reparar de alguna manera lo que le han hecho. pero joder, cualquiera cualquiera aguanta semejante aniquilación de tu nombre que te estén poniendo. O sea, hay que ser, me gustaría decir, ¿me puedo poner en serio un momento, Caris? Aunque esto... No, no, sí. No, no, de verdad, de verdad, sí, sí. Yo no quería tocar este tema, Eduardo, pero ya que lo has tocado tú, sí, sí. Bueno, pues yo lo toco y voy a ser muy breve. Sí, sí. Es una cosa totalmente irresponsable esto de plantarse en un canal de televisión y empezar a hacer dudar a la gente que va sirviéndose de las herramientas periodísticas que utiliza un canal de televisión para convencer y para sugerir al público una determinada versión de las cosas. Para hacer ver a la gente que una cosa es la versión judicial y otra cosa es lo de mi verdad, ¿no? O sea, lo de mi verdad es la cosa más peligrosa que hay. Aquí vivimos un Estado de Derecho, hay unos señores que son un poder del Estado, que es la justicia, que no la hay, no hay la pública y la privada, hay solamente una, la pública, el poder del Estado y cuando el poder judicial, que es una cosa muy seria, que trabaja muy bien y con muchas garantías, termina diciendo que un señor no es que no sea culpable de maltrato, sino que es que ni siquiera hay indicios para juzgar a ese señor por un maltrato. Cuando, además, resulta que en esa decisión participan una pluralidad de jueces, magistrados, fiscales, psicólogos que van profundizando, ¿no? en investigar esos hechos y terminan diciendo que no hay indicios ni siquiera para juzgar a un señor que luego una persona se pueda plantar en un programa de televisión y con toda la potencia de fuego de una productora invitando a personajes, participación hasta de políticos, etcétera, digan que toda esa investigación judicial se puede tirar a la papelera porque lo único que importa es lo que diga la supuesta víctima, estamos en un terreno muy peligroso, eso no se puede consentir bajo ningún concepto y eso tiene que tener una reacción, hasta ahora la única reacción conocida que ha habido ha sido en la vía laboral por el despido nulo de este chico porque es que nada más y nada menos que su empleador es el que utilizó toda esa falacia en contra de un trabajador, ¿no? Una cosa totalmente inaudita y de la que ya se puede hablar porque ya hay dos sentencias que se han pronunciado sobre esto, falta únicamente un recurso de casación en el Supremo pero ya hay dos tribunales que han dicho y confirmado que lo que se ha hecho es lesionar el derecho al honor de un trabajador de tu empresa, ojo de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero esto deberá tener más reacciones porque esto no se agotó con el famoso documental, es que esto fue un martirio de meses y meses en todos los programas de la cadena con el mismo tema, o sea, yo he llegado a la conclusión de que en un momento determinado pues por toda el problema enorme y gente que hay en España con el tema de la violencia contra la mujer pues era como que hacía falta una especie de un maltratador famoso, ¿no? Contra el que poder disparar y a quien poder poner como ejemplo de todo lo malo y poder y eligieron este. Así es. Sí, sí, sí. Y les dio asombrosamente les dio igual todo lo que antes había dicho la administración de justicia. Eso es sin audito y esto yo creo que no ha pasado nunca en España y no sé si habrá pasado esto en algún otro lugar pero esto tiene que ponernos muy en alerta porque si esto ha pasado una vez puede volver a pasar. Sí, sí. Oye, pero tú Eduardo ya que te has metido o sea, tú como como abogado y como que has mirado hasta estar en el caso y tal o sea, una locura ¿no? O sea, tú veías esto y dices esto es una una sangría ¿no? O sea, esto es un se le ha ido la cabeza totalmente a esta productora ¿no? Completamente yo tengo que decir que yo esto lo he visto desde dentro Claro, claro, claro tú lo has visto claro, claro El asunto laboral lo trabajó en él una compañera mía de despacho que es abogada laboralista y que fue la que llevó el asunto y bueno pues yo apoyé en todo lo que pude y estudié con él varias veces y vi lo que es el sufrimiento este de una persona que le quitaron del día a la mañana del día a la mañana su medio de vida y nada menos que haciendo de su despido una especie de espectáculo público en el que lo convocan creo que todo esto se puede hablar de esto lo convocan para ser comentarista en un programa y realmente lo que le tenían preparado en la encerrona para escenificar allí digamos su expulsión oficial del programa de la cadena y de su medio de su profesión en definitiva una especie de excomunión de todo el sistema en el que él llevaba trabajando pues no sé decirte pero que 20-30 años llevaba siendo un personaje televisivo en este momento usted no puede volver a ya no trabaja aquí y ya no puede volver a salir en ningún programa de la cadena porque le vamos a dar credibilidad a las manifestaciones de esta persona bueno pues en el juicio se puso de manifiesto el porqué de todo esto el porqué era un negocio y se acabó y además la protagonista del documental pues tenía varias demandas cruzadas con la cadena o con la productora o con ellos y con Tertulianos y tal y bueno a todos les interesaba un acuerdo en el que todos salían ganando menos uno que salía no perdiendo sino que salía en fin pero es que te digo una cosa Eduardo lo que la gente la gente la gente o sea que en el chat hay gente mayor que yo tú eres mayor que yo pero lo que se ha hecho con él yo no lo he visto nunca en televisión con un personaje mediático o sea yo no he visto nada que se asemeje a lo que han hecho con Antonio David ni en la televisión ni en nada vamos a coger el problema social más serio que tenemos en España yo creo que podemos estar de acuerdo que desde que no hay terrorismo en España pues el siguiente problema social de enorme entidad es lo que los temas de violencia contra la mujer que son gravísimos y que además el tiempo va demostrando que por mucho dinero que se va invirtiendo que el Estado invierte en dotar un sistema lleno de recursos para que esto no pase pues año tras año pues sigue ocurriendo con lo cual no dan lamentablemente con las con las claves para tratar el problema y el problema que es un problema que padecemos todos claro, claro sí, sí a todos y que todos tenemos que poner de nuestra parte para que eso se solucione y con eso que es algo tan grave a lo que hay que tenerle tanto respeto hacer de repente semejante show pues no sé es que me parece algo incalificable y creo que flaco favor hacemos si no denunciamos esto de una manera clara y decimos que ya está bien o sea que esto no es no es admisible en España que esos temas hay que tratarlos con muchísimo más rigor que aquí no se puede buscar un responsable para ponerlo su cabeza en una pica y decir pues ya está todos a por él y todos hacen lo mismo que él y da igual lo que digan los tribunales porque total seguro que son machistas los jueces o los psicólogos o los peritos y por lo tanto pues no tienen razón no tenemos que atender a nada y yo vengo aquí a contar mi verdad y un coro allí de de Palmeros diciendo que sí que por supuesto que ella tiene derecho a contar su verdad y no sé cuánto pero ¿cómo que su verdad? su verdad tendrá que ser si esto ha pasado por el filtro de la administración de justicia la verdad es la verdad judicial no hay una y usted podrá criticar las resoluciones judiciales dentro de el sistema de recursos o si no está de acuerdo podrá decir que no está conforme por esto y por esto pero de ahí a vender una historia de horas y horas de programa de televisión tergiversando los hechos o sea mintiendo descaradamente extractando resoluciones judiciales que los que las entendemos se nos abrían los ojos de par en par y decir pero ¿cómo es posible que estén engañando a la gente de esta manera? ¿no? colocando trozos extractos de sentencias de autos pero sin explicar realmente qué es lo que dicen en el mundo del derecho de los tribunales pues oye hablamos un idioma raro tenemos cosas y tal si tú no le explicas a la gente de verdad lo que hay es muy fácil engañar sobre algo que implica de esa manera reputación ajena y colocar a una persona como se le colocó a él pues yo la verdad es que admirable que él haya conseguido remontar esa situación él su familia y en fin la gente que tiene alrededor pero de verdad que ha sido una cosa pues una experiencia claro Eduardo y tú y Juan que la habéis vivido de dentro flipa habéis visto a la Antonio Abid más bajo de la historia en su vida o sea una locura lo que habéis llevado a ver de puertas para adentro digo sí la verdad es que sí la verdad es que sí la verdad es que para mí ejemplar como se ha sabido rehacer ha sabido creo que ha sabido rodearse de buenas personas que han tirado de él hacia arriba y que y que bueno y ahí está y espero que ahí siga mucho tiempo que tiene niños que cuidar y tiene muchas cosas por hacer y es un chaval joven un tío encantador por cierto sí sí muy llano muy yo no lo conozco todavía personalmente pues es muy buena gente muy buen tío y y bueno pues te enerva doblemente ¿no? todo este rollo que claro porque porque una pregunta Eduardo tú cuando o sea cuando te metes ahí y lo conoces y tal y como como Juan que es buen tío y tal aparte de hacer tu trabajo también ya todo lo que tú vas a luchar por él pero el daño está hecho o sea el daño ha sido una locura habrá gente que aunque gane todo el juicio irá a comprar el pan este señor y dirán míralo ese es un mal ¿sabes lo que te digo? eso es una pena tío es que no se es que realmente no se puede reparar claro es irreparable exacto nosotros o sea en los tribunales pides compensaciones cuando se vulneran derechos pero sabiendo que la realidad es que no se va no hay nunca hay una reparación completa de estas cosas ¿no? claro en los tribunales todo tiene valor ¿no? incluso la vida humana tiene un precio ¿no? si hay un accidente mortal aquello tiene un valor en la indemnización pero realmente eso es una reparación de verdad nunca nunca lo ves pues con con tu derecho y con tu reputación pasa exactamente lo mismo pero es que lo grave del asunto es que los que han hecho semejante maniobra lo han hecho por dinero claro y si quieres saber por cuánto dinero lo han hecho no tienes más que entrar en el registro mercantil pedirte las cuentas de la productora y ver cuáles han sido los resultados y ya está es información pública ¿eh? sí, sí, sí nada que no esté al alcance de cualquiera que cojan el balance de la productora y que miren cuáles son los activos de la productora y bueno es una tristeza pero pero esto es lo que nos ha tocado vivir y esa pregunta y ese y ese bueno iba a decir ese rumor ¿no? que es la realidad eso que siempre se ha dicho de por ejemplo en este caso la productora destrozamos la vida a este señor porque aunque nos caiga una multa nosotros ganamos tres veces más que la multa es real ¿no? eso es absolutamente cierto vale y bueno yo tengo que decir que los abogados principales que han trabajado en este asunto que sobre todo son Iván Hernández y su equipo pues no van a dejar de este tema hasta que haya una cierta reparación pero pero esto que tú dices es tal cual las rectificaciones y todo esto y tal eso nadie lo lee nadie va a darle publicidad el día de mañana a las sentencias que digan que tal o cual programa sea vulnerable al derecho al honor de este señor el mal ya está hecho ya está hecho hasta que no sea al revés ¿no Eduardo? el mal se lo han hecho a una familia entera claro claro que es no sé muy muy complicado salir adelante de algo así no no total total y luego insisto se ha hecho por dinero claro todo ha sido un negocio sí sí porque esto es una cosa que muchas veces le hablábamos aquí los compañeros de que parece como que parece Eduardo tú a lo mejor tienes más información pero parece como que resucitan a la Antonio David ¿sabes? de ese estaba como medio abandonado llevaba dos o tres años sin televisión lo resucitan y parece como un plan trazado como para destrozarlo ¿sabes? o sea se estaba rodando la docuserie y lo tenían trabajando allí es que era todo muy turbio todo muy sucio ¿sabes? hombre la tal docuserie no se rueda de un día para otro claro pero eso te digo hay un día que alguien tiene la idea luego hay que firmar contratos luego hay que preparar cosas todo esto no es una cosa es una operación absolutamente trazada claro y que sabían a dónde conducía no hay bueno oye Eduardo pero pero ya para acabar el tema este está Juan allí oye pero Eduardo y tú cómo o sea tú y el equipo Iván y tal desde fuera o sea desde fuera que parte de la sociedad se ha puesto de parte de Antonio David vosotros hombre yo supongo que cuando entras a un juicio siempre entras ¿no? con alerta y dices puedes perder puedes ganar no se sabe nunca ¿no? vosotros decíais joder si esto está ganado ¿no? o sea lo que le han hecho a este señor es que no tiene o sea el destrozo que le han hecho esto no tiene perdón de Dios ¿no? nunca nunca están ganados o perdidos eso nunca sabes desde que o sea cuando hay un juicio es porque hay dos opiniones los pareceres los grupos de argumentos que en apariencia son válidos si no no hay un juicio entonces cuando llegas a ese punto tú tienes un compañero en frente que va que sigue que has se ha preparado igual que tú o más y que va a intentar convencer de que las cosas se tienen que ver de otra manera diferente y allí pues en fin ellos tenían también sus argumentos lo que pasa es que bueno prevalecieron los otros argumentos y los que te puedo asegurar que los argumentos que llevaron y que pusieron encima de la mesa también eran válidos y como las sentencias se han publicado o medio publicado pues creo que lo puedo un poco explicar ¿no? o sea básicamente lo que la productora argumentaba es que todo esto era algo que les había pillado un poco de sorpresa ¿no? como que ellos se encontraron ellos sabían que iban a emitir esto pero no sabían que iba a tener la tremenda repercusión pública que tuvo ¿no? entonces hay un periodo muy corto de tiempo prácticamente una tarde en las que ellos tienen que decidir cómo gestionan el tema de Antonio David es decir si le mantienen como un personaje más un comentarista más o si prescinden de de sus servicios y entonces ellos alegan que en ese momento pues impera ¿no? la opinión de los que dentro de la productora recordaban que años atrás un programa entero se había cancelado o sea los patrocinadores de un programa que creo que se llamaba la ruleta de la verdad o no sé no recuerdo cómo se llama La Noria no La Noria creo que La Noria creo de Jordi González no algo así La Noria La Noria La Noria La Noria sí Había había un programa de este tipo de temáticas también en la que a los periodistas se les había ocurrido en una noche creo que era en Rime Time un sábado entrevistar a la madre de El Cuco El Cuco era ¿sabes quién es El Cuco? ¿no? El tipo este menor estaba lo de Marta del Castillo estaba lo de Marta del Castillo bueno pues a consecuencia de la emisión de aquella entrevista hubo una rescisión masiva por parte de los patrocinadores del programa de los patrocinios que tenían con ese programa y eso causó nada más y nada menos que la cancelación definitiva de aquel programa de televisión como consecuencia de un paso en falso que se dio al bueno de alguna manera no tener en cuenta ¿no? que la audiencia pues podía importarle menos ¿no? la la el hecho de que se entrevistase a una personalidad de esa relevancia cuando lo que se estaba poniendo de manifiesto pues era un escaso respeto por la memoria de Marta del Castillo con aquella entrevista entonces trasladado a este asunto pues ellos alegaban pues que bueno que con ese precedente pues que no tenían otro otra solución que eliminar a a a su comentarista a su trabajador a su asalariado la persona por la que tenían que velar en ese momento que era insisto su trabajador y hacen hacen un despido ¿qué pasa? que ese despido se podía haber hecho sin luz y sin taquígrafos enviando una carta cuando realmente lo que hicieron en aquel en aquella edición creo que es de Sálvame ¿no? del día siguiente en el primer episodio pues fue un show claro un despido ¿no? colocando incluso un cartelito sobreimpresionado en el que aparecía el número de teléfono de para las víctimas de de violencia con lo cual estaban asociando el contenido de la noticia del despido de Antonio David con el maltrato de género seguía algo honesto y no era no era que hubiesen comprado la opinión de la protagonista del documental porque les hubiese convencido más sino porque era el producto que estaban vendiendo en ese momento claro y para eso pues habría que cepillarse y machacar a a esta persona a pesar de que la verdad judicial que se había declarado era exactamente la contraria claro entonces increíble sí pero de verdad que no fue nada fácil este tema no no ya ya te creo ya te creo complejo y estas cosas yo las cuento muy resumidas pero son muy laboriosas así que claro hay que darle muchas vueltas a las cosas y escribir muchas páginas también 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 no sé si te acuerdas tú Eduardo que veníamos de la época el año antes creo que hubo un productor Herbie Weinstein que fue por el tema del movimiento Me Too y todo el rollo y dijeron como que quisieron tener aquí el movimiento Me Too y la cabeza fue Antonio David ¿no? sí bueno fue efectivamente fue un Me Too a la española claro cuando digo a la española me refiero improvisado y una copia un poco de pero bueno ya la resumió bien a la española siempre la hacemos todo mal nosotros aquí bien sí o no pero realmente fue una cagada con un piano porque estoy seguro de que aquí también se podía haber hecho un Me Too de verdad claro 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 sí sí es el Me Too y le das semejante vuelta de tuerca y te lo apropias claro y vende esta cuestión que perdona que lo repite pero es que me parece pérfida esto de yo vengo aquí a contar mi verdad pero como que su verdad su verdad está avalada por algo claro su verdad esto usted lo ha contado en donde lo tiene que contar que es en la policía en la guardia en los civil en los juzgados todo esto está sí, sí todo esto lo he contado no pues usted se calla claro pero lo que no es tergiversar si quiere criticar las resoluciones critíquelas pero venir aquí a decir que todo eso es relevante y la obra de los fiscales descerebrados pues chicos es una cosa que nos pone un poco en riesgo a todos o sea no se puede hacer televisión a cualquier precio no se puede conseguir anunciantes ni llevar adelante tu negocio a cualquier precio de ninguna manera no se puede banalizar un problema tan gordo como ese sí, sí y luego de esto que al final le ha salido el tiro por la culata a nivel de la sociedad al lado a la espalda o sea querían crear ahí el movimiento y la gente no ha pasado por el aro y así están en números rojos las audiencias cayendo en picado y la gente ha creído el testimonio de Antonio David o por lo menos no han creído el testimonio de Rocío Carrasco yo no sé lo que la gente ha creído o no ha creído esto son cuestiones por afinidad pues por fidelidad a lo mejor a determinados postulados porque bueno el feminismo pues arrastra una corriente de opinión muy importante y así sí ha de ser porque tenemos que reconocer que los de todas las mujeres han estado postergados mucho tiempo en muchísimas cosas pero de ahí a pasarse de frenada y llevar las cosas a este extremo pues me parece que no hace un favor a nadie sobre la evolución y el futuro la verdad es que no estoy al corriente de cómo les ha afectado esto a ellos a la cadena a sus negocios y tal y todo esto no te puedo dar una opinión porque no lo sé yo creo por lo que todo he entendido la protagonista del programa sigue trabajando en la cadena y sigue haciendo distintas cosas y ahora digamos que ella se ha convertido también en una protagonista de otros programas y de otras cuestiones hay una apuesta por ese personaje eso seguro que es porque dan los números no te quepa ninguna duda que si los números no diesen pues estarían contando otras cosas o haciendo una televisión de otro tipo con otros personajes o con otras cuestiones seguro que les interesa es una empresa con criterios económicos muy estudiados y no se equivocan no, no ya, ya, ya hay aquí una pregunta Eduardo y le he dicho a Juan digo si me mandan superchat lo voy a empalmar aquí en la pantalla tú contestala si quieres dice Emilio ¿qué te parece la difusión de la sentencia de Rocío Flores? La verdad es que no tengo no tengo un criterio sobre esto es decir de todo el de toda la cantidad de litigios que se han producido en el entorno de esta familia y que tienen su arranque a partir de la emisión del documental porque todo esto antes ya tenía una actividad judicial tremenda entre ellos dos yo solamente he participado y además no como protagonista que lo ha hecho mi compañera Isabel que es una magnífica laboralista el único asunto en el que yo he tenido algún tipo de intervención personal en el tema del juicio laboral por el despido de todo lo demás estoy al corriente pero de una manera muy muy por encima muy superficial entonces ni siquiera sé cuál es la sentencia de Rocío Flores supongo que se refiere a a una supongo que se refiere a un problema que tuvo entre ella y su madre ¿no? Sí, sí, sí a la filtración de la sentencia a un medio público Bueno, pues las filtraciones si esa es la pregunta las filtraciones a las sentencias cuando son penales están absolutamente prohibidas lo que pasa es que tienen unas sanciones que no son que son que son están fuera de contexto es decir interés parece que interesa más hacerse con esas sentencias y publicarlas porque las sanciones que pueden llegar a recaer no son importantes y si son civiles pues pues bueno pues incluso a veces tiene sentido que se publiquen las sentencias civiles lo que está claro es que si sus protagonistas pues no han querido no lo han autorizado pues eso también tiene es un daño ¿no? Claro que no se debería de publicar claro porque como en el chat están diciendo que era menor de edad por eso están tirando sabes están diciendo ah bueno si hay un menor implicado bajo ningún concepto se puede publicar eso claro es más tengo dudas incluso de que pueda de que no pueda ser delictivo todo lo que son datos personales de menores y hechos que dañen a menores están absolutamente protegidos y eso no se puede filtrar de ninguna de las maneras independientemente de cuando se filtró la persona ya era mayor da igual a ver da igual se protege los derechos de los menores aunque aun cuando hayan dejado de serlo mira menos mal que se iba a poner serio un ratillo no 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 pero me he quedado yo a ver yo te digo una cosa yo cuando de hecho yo ni lo he presentado yo no quería ni presentarlo como abogado ni nada porque lo que pasa que Eduardo ¿cómo hemos llegado a hablar de esto? si estábamos en plan de coña yo no sé yo es que hemos pasado del Satisfyer a esto y me he quedado flipando le he dicho una cosa creo que he sido yo este al final para que luego también me salgan aquí las elucubraciones y todo eso de que si no por él fue en el que yo me metí en el proyecto ah mira vale escúchame Juan espérate eso está bien que lo expliques ahora pero mira ha llegado a 2700 ya muy bien muy bien escúchame una cosa mira lo que te estaba contando Eduardo para que veas cómo funciona esto cuando has entrado éramos 1400 personas ahora mismo somos 2000 fíjate bravo ¿qué te parece? claro está bien ¿qué pasa? ¿sabes? está bien eso quiere decir que a la gente le interesa el rollo este o no no quiere decir eso si no no si ya ves si le interesa si si mira te están diciendo que yo parezco un mocito feliz aquí no pero yo ya le devuelvo aquí no no sigue sigue si aquí el público manda no 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 fíjate esto ya es esto es un lujazo tener aquí al personaje este aquí yo sigo bueno escúchame mañana vas a tener una de mensajes vente a mi canal vente al otro ojo yo ya he recibido algún whatsapp diciendo me lo pido yo cuando empecé a hablar de este tema estaba pensando por dentro pensaba es verdad porque lo explicas también lo explicas muy sencillo porque claro lo explicas muy simplificado todo para que lo entendamos se entiende muy fácil pero por otra parte pensaba tenía que haber invitado al podcast la semana que viene claro te tenías que haber venido al podcast he visto como Eduardo no te ha hecho conjuros de esos de abogado no no la peña si empiezan a hablar la gente yo no me entero de nada no no lo lo explicas súper bien yo de hecho no lo he presentado como el abogado de nada porque digo no que venga aquí pero ya bueno es que es que realmente insisto no soy el abogado de ese asunto no no ya 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 lo es Iván Hernández y su equipo que son unos abogados increíbles con los que yo tengo mucho cariño y mucho vínculo muchísimo con ellos y por eso yo me involucré en el tema con mi compañera pero ellos son los protagonistas de este asunto y lo seguirán siendo para para la desgracia de la parte que les va a tocar padecerlo ahí está qué bueno oye que te quería decir también te digo una cosa Eduardo tú con Iván o sea te llevas muy bien ¿no? íntimos vale te digo más que nada para que no se enfade mañana Iván porque mañana seguramente habrán 200.000 vídeos de el abogado de Antonio David ha dicho tal en el canal de el abogado de Antonio David es Iván Hernández el clickbait el clickbait claro claro explícale el clickbait Juan por favor mira ahora te joden y vas a sufrir en carne lo que sufro yo mira lo que ha puesto aquí ¿veis? Juan López te lo cuenta todo ahí está sí 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 claro pero bueno pero Eduardo esto es lo que lo que tiene el internet o sea al final es el clickbait ¿sabes? es tal pero bueno como eres todo mentira claro tú clicas y dices tú vale es verdad pero también es mentira es una verdad sesgada claro o por ejemplo mañana también hay un titular bueno el abogado de Antonio David destroza a todo el mundo ese también es bueno ojo mientras el mocito feliz está detrás así sí 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 lo que pasa es que pero la cuestión es que al día siguiente eso ya ha pasado la historia y ya hay otra cosa eso sí dura 24 horas sí sí eso sí eso es lo que se llama un vídeo viral o también puede ser bueno Juan López de Zárate deja tirada a Antonio David y se va con con Eduardo Ferreiro también es buena esa no no es que hay un montón puede hay un montón de juego de palabras Eduardo ya lo irá viendo pero eso pero eso que has dicho tampoco es verdad no no ya 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 pero pero bueno pero al final la gente clica para entrar aunque luego digan no en verdad pero la gente clica ¿sabes? oye cuidadito que luego en las miniaturas te deforman la cara te hacen coger o sea te hacen putadas para que para que sí 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 claro claro o te empañan las gafas o cosas de estas o te ponen o te ponen a Juan como feliz y a Antonio David como llorando ¿sabes? como para lo que ha pasado tal entras ¿sabes? sí 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 bueno pero es que entonces habrá que empezar a ver también qué pasa con el derecho al honor dentro de YouTube ¿no? oh cuidado eh eso es un tema interesante ¿no? bueno ya te digo yo no quiero hablar del tema este porque no 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 uy 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 mira hoy 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 te digo Juan bueno Eduardo a lo mejor sabe quién es porque lo habrás contado seguro pues ya han subido un vídeo en un canal que es que es amigo de es amigo de Juan porque Juan es Juanlu y el otro es ya sabes eh una foto tío eh no la has visto lo del cuchillo no la has visto ¿no? ah no no he visto nada eso no ya te digo yo que estaba desconectado ¿qué ha pasado? oye el amigo el amigo el ya sabes que te digo si a ver no sé si no sé cuál no sé en cuál de los dos pero tío o sea ya utilizando palabras muy uf uf yo a la gente se le va mucho la cabeza ¿eh? bueno una pista ¿no? ese es el mismo ese es el mismo que le tumbé un vídeo por por la barbaridad que estuvo diciéndome ¿no? eh sí claro sí vale vale espera tu momento a ver lo que pasa es que es muy listo porque te pone el cuchillo y luego a las dos horas te cambia la foto ¿sabes Eduardo? o sea te te por ejemplo te dice eh yo que sé imagínate eh que nadie va a pensar Antonio David amenaza con un cuchillo a Juan y te pone una foto de Juan asustado al otro con un cuchillo y a las dos horas te cambia la foto y te pone te cambia el título y te lo cambia todo ¿sabes? pero claro estas dos horas eso visible que dices tío pero como se te va la cabeza bueno pues es una manera fantástica de meterse en líos ¿no? meterse en líos eso pero el estilo del estilo